Y pues es lo que recuerdo hace una semana, doctor. Ahora sabemos de dónde te contagiaste, Nico. Al ingerir carne de cerdo, te contagiaste parásitos. Lo más seguro es que la hayas cocinado mal. Pero las chuletas de cerdo, ¿tienen parásitos? No, no, mira, déjate, explico. Mencionaste que cuando estuviste en la granja de tu tío, viste que había ratas. Las ratas infectadas son portadores de parásitos. Pero yo no comí ratas. No estás entendiendo, pequeño. La chuleta que comiste debió estar infectada del agua de triquinales tirales. Verás, los restos de ratas en la comida de cerdo hacen que los cérditos se contagien. El parásito viaja por los intestinos del cerdo y por la sangre. Llega a sus músculos, que son la carne que comiste. Entonces, los huevecillos del parásito entran a tu pancita. Se incuban en tu intestino, salieron de su huevo y empezaron a crecer. Es por eso que te oía la pancita y tuviste molestias. Si no hubieras venido tiempo, los parásitos hubieran afectado tus músculos y pudiste haber muerto. Así que te recomiendo que cuando cocines carne, procura cocinarla bien. Dile a tu tío que extermine las ratas. Puede infectar a los demás cerditos. Y a los que comieron carne, y a los que comieron carne cerdo, el mismo día que tú, recomiendas que se hagan un par de exámenes. Pueden matar al parásito. Por mar, por tar. Ten, este medicamento, llamado el bendazón, te ayudará a escuchar tus parásitos. Gracias por todo, doctor. No es nada, cuídense. Hasta la próxima. Fuck you.